Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecié Me moriría sin tu amor, no me abandones No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre estirado a tus pies De día y de noche Mi amor, déjela que se vaya No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre estirado a tus pies De día y de noche Siempre estirado a tus pies De día y de noche